¿Qué tal amigos de Socorredictos MX? Como siempre un placer poder saludarlos a todos ustedes en un mano a mano más esta serie de entrevistas que hemos estado realizando con diferentes personalidades del deporte, tanto de las disciplinas como de las cámaras y los micrófonos, en este caso del periodismo deportivo. Y hoy tenemos la fortuna de poder charlar con uno de los rostros más reconocidos de ESPN, el líder mundial en deportes. Y estamos hablando de Jorge Eduardo Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar con ustedes y un abrazo para todos sus seguidores en las redes sociales. Pues aquí estamos, listos a la orden. Muchísimas gracias por estos minutos. Jorge, antes que nada sabemos que tu tiempo es muy valioso y de verdad reconocemos y agradecemos que nos lo brindes a Socorredictos MX. No, hombre, al contrario. Muy contento de charlar con ustedes y adelante. Tenemos algunos minutos por delante antes de darle a otra asignación que tenemos pendiente el día de hoy, pero con gusto. Vamos ahí. Perfecto. Pues la idea de esta entrevista, Jorge, es poder conocer más de tu trayectoria, reconocer todo lo que has hecho durante estos años, caray, desde que egresas de la Universidad del Valle de México, todo lo que has pasado, caray, desde tus clases, porque impartiste clases, has sido maestro de comunicación, has trabajado en grandes medios. Ahora te reconocemos, no solamente por tus fantásticas frases, también por el talento que das en la pantalla, tu gran conocimiento en béisbol, tu gran conocimiento en la disciplina del boxeo. Pero, ¿cómo inicia la historia de Jorge Eduardo Sánchez en los medios de comunicación? Mira, Ramón, como bien comentas, cuando me gradué de la universidad, yo sentí que yo no estaba listo todavía para los medios de comunicación. Yo me dediqué a estudiar nada más y nunca lo combiné con algún trabajo que suele ayudar mucho para irse desenvolviendo mejor y tender una red estructural y laboral que pueda ayudar a desarrollarse mejor. Entonces, al término de la universidad, lo que yo quise hacer fue cursar algo más que tuviera que ver con mi carrera, algo que me ayudara a desarrollar mi sentido periodístico, que es a lo que yo apuntaba. Y, bueno, pues en la Ciudad de México se cuenta con la fortuna de tener un centro de capacitación como el Raúl del Campo Junior, que está dedicado a jóvenes que tienen la intención de mejorar ciertas habilidades en el periodismo y la comunicación. Y de inmediato, en cuanto terminé la universidad, me metí a esa escuela. Fue un año y medio de clases que para mí fue maravilloso porque, pues imagínate tener como clases en Rabón el fútbol a cierta hora, béisbol a otra hora, básquetbol, fútbol americano, boxeo, locución o el entendimiento de la voz. Y, bueno, una maravilla, ¿no? Para los que no gustábamos tanto de las clases de matemáticas y química y administración y contabilidad, pues esto era el paraíso, ¿no? Entonces, ahí pasé un año y medio en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior. Luego un profesor que daba clases en esa escuela me invitó a donde él trabajaba en el radio a empezar, a tratar de hacer ahí algunas cositas y fue como tuve mi primer contacto con los medios de comunicación. La estación se llama Radio 620 en AN, Raza con S, Radiodifusores Asociados. Y Gustavo Torrero me ayudó a entrar a esa estación de radio y poco a poco me dieron responsabilidades y cubrir la sección deportiva de todos los noticieros en todo el día. Y luego participar en diferentes programas deportivos que había ahí. Luego me fueron dando a mí mis propios espacios y así fue. Fue como yo inicié en los medios de comunicación. Siempre he tenido un timbre de voz que me ayuda para la radio y de ahí pasé dos años, dos años sin cobrar, Ramón, haciendo méritos, ya sabes. Y se fijaron en mí en una empresa de televisión que se llama PSTV. Estaban buscando una persona para trabajar en ESPN2 que tenían transmisiones de béisbol de Liga Mexicana, de Liga Mexicana del Pacífico, Serie del Caribe y Grandes Ligas. Pensaron en mí nada más para invitarme a hacer un casting, una prueba. Fuimos muchos, recuerdo que éramos muchísimos. Y al final, bueno, se decantaron por mí y así fue como comenzó mi historia en radio y televisión. Me quedé en ESPN en febrero del año 2000. Entré a ESPN y ahí sigo. Para buenas o malas, ahí sigo. Un punto importantísimo que comentas, Eduardo, es el hecho de cómo picar piedra, ¿no? De saber que los primeros años en esta carrera del periodismo de la comunicación son complicados, son difíciles. Hay que saber aguantar, hay que tener esa resiliencia que es muy importante para no dejarse caer y precisamente es algo que te caracterizó porque te tenemos, ¿no? Ahora ya eres uno de los rostros más reconocidos de las voces que de inmediato identificamos con la cuestión de ESPN deportes. Bien lo dices, trabajar en radio, que también es un medio maravilloso, que también me imagino que te dejó muchísimas cosas positivas el haber pasado por Raza 620. Sí, no fue fácil en un principio porque yo no tenía ningún tipo de experiencia laboral, profesional. Yo era muy habilidoso en la escuela para expresarme, para desarrollar proyectos de periodismo deportivo, para escribir. Pero a la hora que te enfrentas de verdad al animal, pues ya no es tan sencillo, ¿no? El superar todos los obstáculos que te presenta la profesión, el ir entendiendo cosas el día a día. No la línea que te puedan manejar en el trabajo, pero sí lo que quieren o lo que pretenden en su espacio, ¿no? Y entenderlo poco a poco, pues te va creando marañas en la cabeza de si es censura o es autocensura o tienes libertad o tienes complejos o tienes prejuicios. Y todo eso hay que irlo superando poco a poco. Y no hay más que la preparación y la experiencia que te van dando los momentos, Ramón. Pienso que es valiosísimo equivocarse. No es que uno lo busque, pero sacarle provecho a los errores, a las fallas que puede llegar a tener uno en determinado momento. Sirve mucho para crecer, para sacarle provecho, para que no vuelva a ocurrir, para que haya más espacio entre error y error hasta que finalmente fluya y no pase absolutamente nada y nunca estarás exento de equivocarte. Tienes que convivir, vivir y convivir con el error, pero el error tiene que ser aprendizaje total. No acostumbrarse a equivocarse, no acostumbrarse al error, pero sí sirve para crecer, para darte cuenta que tienes que ser una mejor versión de ti mismo todos los días. Que siempre estará ahí enfrente de ti la posibilidad del error, de la falla. Y cuando tienes eso presente, creo que todo se hace más fácil, Ramón, ¿por qué? Porque te preparas mejor, te organizas mejor, te tienes que enfocar completamente a lo que pretendes. Y todo aquel que se concentra, se prepara, se organiza, creo que al final termina por triunfar. Y si no ha sucedido, será cuestión de tiempo si tienes esa ética de trabajo. Extraordinario concepto el que tienes, Jorge Eduardo, creo que estamos de acuerdo contigo. El hecho de que el error te haga crecer, pero que también sepas que la preparación siempre será importante. Nunca vamos a dejar de prepararnos, Jorge Eduardo. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Alguien nuevo de quien aprender algo nuevo. Entonces son palabras bastante sabias las que dices y por supuesto que seguiremos tu consejo. Aquellos que apenas estamos iniciando en el medio de la comunicación y sobre todo de la cuestión deportiva. Y precisamente esas cualidades tiene Jorge Eduardo Sánchez y es lo que lo ha llevado durante ya dos décadas ser parte del líder mundial en deportes. Se dice fácil, Jorge Eduardo, pero estar en una empresa como ESPN, que sabemos que no cualquiera tiene la oportunidad, en primera por el talento, tienes que ser una persona muy capaz, tienes que ser un profesional en toda la extensión de la palabra para pertenecer a ESPN Deportes. Y tú lo tienes y aparte tienes una gran capacidad de análisis para diferentes disciplinas, que también es algo que no encuentras en cualquier comunicador deportivo. Puedes hablar de béisbol sin problema, puedes hablar de básquetbol y transmitir partidos de la NBA sin ningún problema. Botseo eres de los mejores que tenemos en México sin duda alguna. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo ha sido a lo largo de estos 20 años, caray, el saber que reconocemos tu voz en la serie del Caribe, que no puede faltar, en partidos de la Liga Mexicana de Béisbol, en partidos de la Liga del Pacífico, NBA, por supuesto, transmisiones y análisis pre y post después de las peleas de bots? ¿Cómo te preparas? Porque caray, es fantástico ver a Jorge Eduardo Sánchez, ver que te habla de todas las disciplinas con un gran conocimiento de causa. Bueno, primero que nada, gracias, Ramón, por todo lo que me dices, palabras que no merezco, que, bueno, yo solamente hago lo que me atañe, lo que me obliga a mi trabajo. Para permanecer, creo yo, tanto tiempo ahí en el gusto de la compañía y del público, por supuesto, pues, como bien apuntas, tiene que ser una persona que trabaje fuerte todos los días. ¿Cómo me preparo? Bueno, pues, mira, ahorita, por ejemplo, todos los miércoles, jueves y domingos estamos narrando la KBO por ESPN 3. Es el béisbol profesional de Corea y ESPN trató de tener algo de actividad cuando no había absolutamente nada por esto del coronavirus. Entonces, en su momento fue una gran idea tener el béisbol en activo, en vivo. El problema es que tú sabes que los horarios, pues, no son compatibles con esta región. Hay 14 horas de diferencia entre el continente asiático y esta parte del mundo. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo, Ramón. Las transmisiones son a las 4 y media de la mañana. A esa hora comienzan. Si notan algunas ojeras, esa es la razón. 4 y media de la mañana y terminamos 7 y media, 8. Y si se va lento el juego o hay extra innings, pues ya no te digo, ¿no? El detalle, Ramón, y a lo que voy con esto, con este ejemplo, es que, ¿quién nos puede ver a las 4 y media de la mañana? Yo siempre he pensado que la gente que se desvela ya no llega a las 4 y media de la mañana. La gente que se para temprano no está despierta a las 4 y media de la mañana. A lo mejor se paran a las 6 o a las 7 y a esa hora, a lo mejor yo ya estoy cansado en la narración del juego y termina por agarrar el último tercio del partido. Eso no ha sido impedimento para que yo me prepare. Yo estoy listo en cada juego, en cada oportunidad, para brindarle al público buena información. Para que la gente entienda qué estamos viendo, quién es el tipo que está bateando, quién es el que está lanzando, cuál es la historia de cada equipo, cuál es la actualidad de cada equipo. Y obviamente el desarrollo del juego y una correcta interpretación. Todo eso implica trabajo y preparación, son muchas horas y a lo mejor no me escucha nadie. Bueno, ese no es problema mío, Ramón. Yo me tengo que preparar como si me estuvieran escuchando 4 o 5 millones de personas. Esa es mi filosofía de vida y de trabajo. Yo no dejo nada a la suerte, preparar al 100% lo que voy a hacer, dominar a la bestia con el paso del tiempo y luego pensar en empezar a colocar algunas cosas particulares, personales que puedan enriquecer la narrativa y también entender lo que ocurre alrededor, el contexto, para no aburrir a la gente o no abotagarla con tanto dato o tanta experiencia crónica. Pero esa es la clave, Ramón, prepararse, prepararse al 100%, siempre estar en el entendido de que las cosas cambian todos los días y uno tiene que ir ajustando detalles. Entonces, sí, empezar por la preparación. No es fácil cambiar de deporte. Si algo aprendí en la escuela es que no se puede narrar un deporte de igual manera que otro. Entonces, uno siempre tiene que ir adaptándose a todo lo que tiene que ver con el deporte y tampoco he querido abusar de la versatilidad porque terminas perdiendo toda credibilidad. Una cosa, te escuchan en el boxeo y tienes buenos conceptos y tienes un buen criterio y tienes la pasión para transmitir, pero luego vas al fútbol y también quieres decirle al público que le entiendes y que le sabes y que tratas de informar. Está bien, está bien. Eso yo lo admito en SportsCenters y normalmente entiendo la mayoría de los deportes porque los practiqué. Esa es la gran ventaja que yo tengo sobre muchos compañeros que yo dediqué mi juventud y mi adolescencia y mi infancia a cambiar de un deporte a otro. Entonces, prácticamente comprendo, entiendo, seguí y sé lo que significa practicar cada uno de los deportes y eso me ha dado la ventaja de entender de lo que estoy hablando. Pero reitero, Ramón, no busco abusar de esa versatilidad porque terminas perdiendo credibilidad. Así que yo me he enfocado al béisbol y al boxeo. La compañía me pidió hacer un poco de NBA ante la salida de algunos personajes importantes que trabajaban en ese deporte en particular y lo hice con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto. Conozco el deporte, conozco sus reglas, conozco su historia, conozco su actualidad, pero no soy un experto de básquetbol de NBA. También lo tengo claro. Me gusta muchísimo la NFL, pero no me quiero meter a la NFL. No es mi rubro. Lo veo como un aficionado, como un fanático. Y si tengo que dar algún resumen en SportsCenter, pues no voy a tener ningún problema. Pero no soy un experto de la NFL. De béisbol y de boxeo, sí. Y de noticias deportivas, sí. Tampoco hay que tratar de copar todos los espacios, ¿no? Pues hay para todos, Ramón. Hay que tratar de especializarse y prepararse para que cuando te pongan en algo que no dominas, lo hagas el ridículo. Exactamente. Pero algo que sí dominas, y vaya que lo haces de una manera extraordinaria, porque Eduardo, es la cuestión del boxeo, esta disciplina de los puños, en donde vaya, en México, antes de las peleas, después de las peleas, sabemos que tenemos que disfrutar golpe a golpe, a los golpes, caray, el análisis que hacen, que es muy diferente, porque aparte es muy didáctico, Jorge Eduardo. Yo sí te lo quería comentar en esta entrevista, porque no es como el análisis, y no es tirar pedradas, pero como se hace de repente en otros medios de comunicación, que es muy básico, y que en ocasiones es tan técnico, que no lo entiende el accionado, que no comprende al 100% lo que es la disciplina. Me encanta ver golpe a golpe, porque vete a ti a hacer sombra y de sparring con el gran campeón, Márquez, es espectacular. Que también te quisiera preguntar, ¿cómo surge golpe a golpe? ¿Cómo te contactas con Juan Manuel Márquez, que es uno de nuestros grandes campeones, no solamente en México, sino a nivel mundial? ¿Y cómo han hecho que este programa perdure, que siguen el gusto de la gente? Caray, sabemos que tener al gran campeón y tener a Jorge Eduardo es que es importante. ¿Pero cómo surge esta idea, este concepto de hacer un programa de análisis, pero que a la vez pudieran enseñarnos a nosotros, como televidentes, como público, cosas, detalles que de repente otros espacios no nos demuestran, como ustedes tienen la oportunidad de hacerlo? Fíjate Ramón, que yo entendí que había un vacío en la televisión con respecto al boxeo, porque pues a lo mejor había transmisiones de boxeo los fines de semana en TV Azteca, en Televisa, y era más o menos el año 2008, y yo le presenté un proyecto a nuestro jefe, al señor Armando Benítez en ESPN. le presenté un proyecto en donde nosotros no teníamos derecho a la transmisión de funciones, no había siquiera la intención de producir boxeo. Entonces a mí se me ocurrió que quizás pudiera ser interesante un programa de 30 minutos donde habláramos de lo ocurrido el fin de semana pasado, de lo que venía el fin de semana próximo, y si se podía hacer en viernes, qué mejor, para hablar de las peleas del sábado, y además en viernes nos daba la oportunidad de cubrir las ceremonias de pesaje a nivel internacional, solamente teníamos que pedir a nuestros afiliados, o a las extensiones de ESPN a nivel internacional, para que nos pasaran los videos de las funciones de las ceremonias de pesaje. Entonces lo dividí y le puse algunos segmentos y algunas secciones interesantes, didácticas, de algún entrenador que nos enseñara cómo vendarnos las manos, o de algún boxeador para que nos enseñara cómo era un calentamiento, cómo se aprende a saltar la cuerda o pegarle a la pera, o en fin, cosas que se ven todos los días en un gimnasio de boxeo. Le llevé el proyecto a mi jefe, no me respondió como en 15 días, y cuando me respondió fue para decirme, está bien, búscate un analista, alguien que te ayude, como quién te gustaría, qué perfil te gustaría, y le digo, bueno, pues si es un personaje en activo, qué mejor, si es un peleador en activo, qué mejor, si es un campeón o excampeón del mundo, qué mejor, pero lo más importante era que se supiera expresar, y eso no es tan fácil de encontrar, porque bueno, pues todos sabemos que en el mundo del boxeo no hay tantos recursos entre los atletas para estudiar, para terminar con carreras, para ser unos profesionistas y al mismo tiempo desarrollar su actividad, que es violentísima, y bueno, ya sabemos de qué se trata el boxeo. Y normalmente, Ramón, cuando un boxedor tiene la oportunidad de estudiar, pues entiende que no es necesario agarrarse a golpes para ganarse el sustento. Entonces se van perdiendo las oportunidades los boxeadores en ese sentido. No es que no se pueda combinar, pero ejemplos hay pocos. Juan Manuel Márquez estudió contabilidad, Ricardo Finito López también se expresa muy bien, es conferencista, terminó, si mal no recuerdo, hasta la prepa, pero son pocos los que pueden combinar estudios con el boxeo. Y en este caso yo solamente tenía dos opciones, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez. Y nos decidimos por Marco Antonio Barrera. Marco Antonio fue mi primer compañero en el programa Golpe a Golpe. En 2008 nació el programa, estuvo con nosotros un año y medio aproximadamente. Y luego la problemática con Marco es que él vive en Guadalajara, entonces pues había que ir y venir todo el tiempo. Y al principio es curioso, es gracioso, es novedoso, pero con el paso del tiempo te cansa el viajar cada ocho días y cada ocho días. Entonces, bueno, pues se empezó a dar que el hartazgo, el hastío, terminó saliendo Marco Antonio Barrera en muy buenos términos del canal, dejó el programa y fuimos con Juan Manuel Márquez. Y mira, oh sorpresa, ¿no? En lo que se terminó por convertir Juan Manuel Márquez en un referente, no nada más del boxeo, sino también de la comunicación boxística en México. Un tipo que se expresa bien, que tiene buenos conceptos, que se presta para charlar, que tiene autocrítica, que busca mejorar todos los días. Y además hemos hecho una buena mancuerna. No me golpea en la sección del ring, no me golpea, nada más me marca los golpes. A mí me obligó a meterme a un gimnasio también para medio entender lo que decía Juan Manuel Márquez. Ahora sí que hablando de bulto, porque una cosa es tener la teoría y otra es tener la práctica. Y si tienes las dos cosas, pues vas de gana. Entonces yo tenía la teoría, pero no necesariamente la práctica. Yo no me había metido tanto al boxeo, ¿verdad? Como para estar haciendo sparring o entrenar todos los días. Y lo tuve que hacer para entender de qué hablaban estos tipos, ¿no? Toda la gente que iba a sentarse al programa tenía, pues, conceptos que yo a veces desconocía. Nada más conocía lo superficial, no entendía del todo a qué se referían. Y cuando empecé a entrenar se me abrió el mundo del boxeo. Ramón, empecé a ver cosas que normalmente no ve una persona que ve un combate de boxeo. Pero se amplía completamente el panorama. Entonces es ahí donde empezamos a hacer esa diferencia, creo yo, en los medios de comunicación. Nos entendimos muy bien. El programa, lamentablemente, dejó de salir en México hasta hace muy poco tiempo. Por otras cuestiones, surgió el programa en Los Ángeles. Y entonces no había una manera de unir la marca en ESPN. Teníamos un montón de conceptos de boxeo dispersos por todos lados. Y terminaron por hasta cambiar el nombre, ¿no? En lugar de golpe a golpe, ahora se llama Los Golpes. Y nada más sale ya para los Estados Unidos por ESPN Deportes. Pero, bueno, es una manera de evolucionar. El programa no ha desaparecido. Lleva 12 años. Ha sido multipremiado en los Estados Unidos en diversos sistemas, en diversas plataformas. Y ahora está nominado otra vez para los Emmy Awards, que son los premios más importantes de la televisión en los Estados Unidos. Así que es una gran satisfacción para mí que después de tanto tiempo el concepto siga vigente, podamos seguir charlando de boxeo. Y a la gente le gusta Ramón. Y eso me da una enorme satisfacción y orgullo, por supuesto. Caray, vaya que a nosotros nos satisface en cuestión de boxeo verlos a ustedes. Es, como dices, lamentablemente ya cambiar la situación. Ya están los golpes. Pero afortunadamente siguen hoy. Todavía hay personas que tienen la fortuna de poder seguir escuchando su análisis y seguir viendo al gran campeón Juan Manuel Márquez y a Jorge Eduardo Sánchez. Ahora que comentabas la cuestión de los Emmy, Jorge Eduardo, quisiera terminar precisamente esta entrevista con dos cuestiones. Una, la nominación, que fuiste nominado para los premios Emmy, bien lo dices, el programa ha sido galardonado por la importancia, por lo que genera. Nos acostumbraron en México a algo muy curioso, Jorge Eduardo. Ver el análisis previo con ustedes, ver la transmisión de las peleas en alguna televisora local, y de repente ya se terminaba. Regresarle. Regresábamos ahí, es bien para verlos a ustedes, hasta pasada la medianoche, con un análisis fantástico. Entonces sí quisiera comentarte la cuestión, o que nos comentaras de los Emmys, pero también no podemos dejar de preguntarte de SportsCenter. Ya eres como una marca registrada, dicho con todo respeto de SportsCenter, tus frases, tu forma de, caray, de hacer un análisis incluso de los resúmenes que presentas, es algo fabuloso. Entonces sí quisiera que para cerrar esta entrevista nos comentaras tanto la cuestión de los premios Emmy, como también de SportsCenter, y esas frases que ya se volvieron icónicas en la televisión deportiva. Mira, comienzo con lo segundo, Ramón, con SportsCenter. Le cuento a tu público que me costó muchísimo trabajo entrar a SportsCenter. Yo ya era parte de la empresa, porque como te cuento, entré en febrero del año 2000, y ahí estuve 2000, 2001, 2002, 2003, haciendo primero todo lo que tenía que ver con el béisbol, y luego me fueron poniendo básquetbol colegial, americano colegial, narré boxeo, narré Roland Garros, narré todos los Master Series en un año que tenía ESPN. Entonces, pues, aprendí muchísimo, de verdad aprendí muchísimo, y fue parte, yo creo, de mi crecimiento. Y aún así creo que yo llegué a SportsCenter en el 2004, el 7 de enero de 2004, que surgió el primer día del noticiero a través de ESPN Deportes. Éramos cuatro nada más los talentos originales que hacíamos ese programa, que en un principio era a las 10 de la noche y duraba 30 minutos, y luego la segunda edición era a la 1 de la mañana y duraba también 30 minutos. Entonces éramos nada más dos parejas. Estábamos Heriberto Murrita, Fernando Palomo, Michelle Lafontaine y yo. Ahora ninguno de los tres está. Michelle Lafontaine es puertorriqueña, ella decidió irse a Estados Unidos y probar suerte en inglés, en ESPN doméstico, que le llamamos nosotros. Ella manejaba perfectamente el idioma inglés. Bueno, pues, puertorriqueños, es parte de los Estados Unidos. Ella se graduó en Harvard. Era una estudiante, pero impresionante. Y dejó finalmente SportsCenter. Fernando Palomo le ofrecen en los Estados Unidos involucrarse un poquito más con el fútbol. Y miren lo que se convirtió Fernando Palomo en el referente prácticamente futbolísticamente, hablando de ESPN ante la salida de Luis Omar Dappel, entre otros. Heriberto Murrita, pues, honestamente, Heriberto nunca se sintió cómodo en SportsCenter porque él tiene un ritmo completamente diferente. Y lo que domina Heriberto, pues, es el fútbol. Los toros, que no hay en ESPN. Y entonces, pues, el único que sigue ahí soy yo. Ahí sigo luego de 16 años. He visto pasar a cualquier cantidad de compañeros, cualquier cantidad. Por alguna razón salen, se colocan en otra cadena o evolucionan dentro de la propia compañía y terminan en otros sectores. Yo disfruto mucho SportsCenter. Mucho. Te decía que me costó mucho trabajo entrar porque a la hora de los castings y las pruebas, quienes contrataban a la gente eran unos personajes de ESPN de Estados Unidos que hablaban puro inglés y que se apoyaban en otras personas que más o menos les ayudaban a tomar la decisión. Entonces, yo me pasé nueve días en Buenos Aires, Argentina, haciendo pruebas todos los días para ver si podía o no podía. y después de eso me llevaron a otro casting de una semana a Bristol, Connecticut, en los Estados Unidos, a las pruebas finales. Y ahí me tocó decidir el último sitio porque lo de Fernando, Heriberto y Michelle estaba decidido. Fueron contratados. Quedaba una vacante y esa última fui yo. Yo era el favorito porque, pues, ya trabajaba en ESPN. Querían ver si podía o no podía, si tenía el estilo. Me veían muy joven en comparación de los demás. Y en esa última prueba de una semana en los Estados Unidos, pues, me tocó con... No competir ni batallar, simplemente trabajar al lado de otros compañeros que buscaban el trabajo y eran Pablo Viruega, era Javier Trejo Garay, gente que terminó siendo contratada por ESPN de alguna manera. Pero eran muchos. Y luego de todo ese proceso, terminaron decantándose por mí, me seleccionaron a mí. Yo, afortunadamente, pues, ahí me quedé. No llegaba yo con las cartas credenciales de los demás compañeros, ¿no? Murrieta, pues, tenía 20 años de Televisa y Palomo venía de 5 años en SportsCenter Argentina y Michel era un súper talento de Telemundo Nueva York. Entonces, el que no tenía ese bagaje era yo. Entonces, el que tenía que probar cosas era yo. Y siempre tuve la filosofía, Ramón, amigos, de primero hacer el trabajo que me pedían, que me solicitaban, hacerlo como ellos lo querían. Tenía la voz, tenía los conocimientos, tenía el ritmo, tenía la presencia, pero no tenía la experiencia. Y esto es lo que yo traté de conseguir en los primeros años, los primeros 3, 4 años. Si alguien revisa videos de aquel tiempo, pues, van a encontrar una voz muy diferente, un tono muy diferente, una concentración completamente hacia el trabajo y la seriedad. Pero después de los primeros 4 años, cuando dominé lo que yo tenía que dominar, empecé a agregarle un poco de mí. Empecé a meter frases poco a poco. Y te aviento el refresco, y te aviento el cepillo, y la salvajada, y ya viene el que a todos se entretiene, y puras tonterías. Pero yo me divertía mucho y creo que el programa dio un giro por completo. En ese momento dio un giro por completo. Le gustó a la gente. Nos sintonizaba todos los días. El rating era fantástico, Ramón. Cuando nos veían en Sudamérica, también se juntaban los mercados de todos estos países, de Venezuela, Colombia, Centroamérica, el Caribe, por supuesto Estados Unidos. Nos veían mucho los paisanos en Estados Unidos. El rating era fantástico de SportsCenter. Y poco a poco, mis compañeros nuevos, pues, no sé si se sintieron con la necesidad de hacer lo mismo que yo, o si les dijeron que tenía que hacer lo mismo que yo, no sé, pero empezamos a hacer muy buenas mancuernas, y el noticiero tomó esa cara, ese estilo, y triunfó definitivamente SportsCenter. Se ha cansado de ganar Emmys, de ganar reconocimientos y, no, una época muy padre, muy bonita. Afortunadamente ahí sigo, trato de reinventarme todos los días, de no quedarme atrás. Cada vez me cuesta más trabajo, porque los años no pasan en balde, pero sigo con mi preparación al 100%, tratando de sacarle provecho a mi experiencia, tratando de sacarle provecho a mi agilidad mental, a mi habilidad, que, pues, yo creo que eso es lo que me mantiene a flote, mi creatividad. No había una sola materia en la universidad en la que yo sacara 10 años. Nunca fui en una lumbrera, ni mucho menos. Pero nadie me podía ganar en creatividad. Nadie. Y al final le saqué provecho, mira qué curioso, ¿no? La creatividad. Y bueno, ahí dejo el tema de SportsCenter. Y lo otro del Emmy, es un reconocimiento, simplemente que me nominen, parece un cliché, o un tema muy gastado, el decir, ya gané. Simplemente con estar nominado, ya gané. Pero es que es la verdad, Ramón. Es la verdad estar nominado al lado de Ernesto Gerez, de José Ramón Fernández, de Andrés Cantor, de la misma Adriana Monsalve, porque, pues, Adriana llegó muy verde a SportsCenter cuando la pusieron conmigo en el programa y yo tuve la oportunidad de verla crecer poco a poco y convertirse en una presentadora extraordinaria, con un carisma y una belleza incomparables. Ha sido un honor para mí el haber trabajado con Adriana en SportsCenter. Y bueno, con Ernesto he trabajado un montón de veces en diferentes coberturas de béisbol y son señores que tienen una gran trayectoria de José Ramón, pues imagínate, odiado, amado, pero respetado a final de cuentas, un ícono del periodismo deportivo en México y en Latinoamérica. Entonces, pues sumamente orgulloso de que se tire mi nombre al lado de esas personas, de esas personalidades. Creo yo que la llevo muy difícil, que ya si uno llega a obtener el premio, pues sería increíble para mí. No lo espero, no espero ganar, solo espero competir con dignidad y ya está. Es de verdad sumamente satisfactorio para mi carrera que apenas con 20 años ya me pongan ahí, quizás inmerecido, pero lo agradezco infinitamente y es suficiente para mí. Caray, Jorge Eduardo, lo dices muy fácil, 20 años, pero 20 años es una vida, una vida en el periodismo deportivo, una vida siendo una de las personalidades que más reconocemos de ESPN. Qué amable. Creo que el mercado latino se ha ganado precisamente ESPN, ese target, no ese mercado, gracias a personajes como tú, que creó un estilo diferente, pero un estilo muy original que lo fuiste sacando de manera natural. Como bien lo dices, de repente compañeros tuyos trataron de ir más o menos por la misma línea y se formaron malcuernas extraordinarias. Frases que ya hasta en la vida cotidiana de repente las utilizamos haciendo referencia al buen Jorge Eduardo Sánchez. Entonces, creo que son 20 años extraordinarios, 20 años en los que hemos tenido la oportunidad de ver en ESPN a Jorge Eduardo Sánchez en transmisiones de béisbol, transmisiones de botseo, análisis de botseo sobre todo, pero la verdad, caray, sobre todo en Sports Center que es un verdadero show deportivo en el que nos informamos, nos divertimos de una manera bestial con ustedes, con tus frases, con la botella que presentan las notas. Entonces, reconocerte, precisamente por eso el equipo de Sokeradictus MX pensó en ti para tenerte en alguna de nuestras entrevistas. Afortunadamente, tuvimos la dicha de contar con ello, de tener tu presencia aquí con nosotros y pues nada más finalizar con un mensaje que le puedas dar a tu público, a esa gente que durante 20 años, Jorge Eduardo, muchos han crecido, muchos hemos crecido teniendo en la pantalla de ESPN, el líder mundial de deportes, a Jorge Eduardo Sánchez. Sí, Ramón, pues me haces reflexionar porque luego hay personas en la calle o en las vacaciones o en los viajes que te agarran del brazo y te dicen tú eres el de ESPN, sí, yo soy. Te veía cuando era niño y le decía, pero ¿qué pasó? Crecí contigo en la televisión, pero ¿qué pasó? No, 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 agradezco completamente su preferencia, su atención y su sintonía, ha sido un honor para mí trabajar todo este tiempo en ESPN y estar en contacto con ese público maravilloso que goza del deporte y que tiene SportsCenter en un lugar especial y golpe a golpe y el béisbol y muy agradecido del público, muy, muy agradecido. Yo no tengo palabras para agradecerles todo ese cariño y afecto que muestran por uno porque pues yo tengo hijos, tengo un par de hijos, Ramón, un niño pequeño de 10 años, un adolescente de 16 y no vieras qué orgullosos se sienten mis hijos de mí que hoy en la época de las redes sociales donde la gente te insulta con tanta facilidad pongas lo que pongas a mí no me ocurre Ramón y no tengo manera de agradecerle a esa gente que se preocupa por uno, que siempre ponen un mensaje amable. No falta quien, porque uno no es monedita de oro, no es a fuerza que uno le tenga que quede bien a la gente y que le agrade nuestro trabajo pero infinitamente agradecido por la manera como me tratan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Simplemente me comprometen a seguir esforzándome al 100% cada día tratar de ser mejor de mí que lo que yo ofrezco todos los días. Entonces, nada, agradecerles a ustedes Ramón por la oportunidad de dirigirme a su público. Gracias, gracias por este chance y simplemente a manera de mensaje a la gente que se quiere dedicar a esto, a los muchachos, a los estudiantes, a sus seguidores. Yo lo único que les diría es prepárense al 100%, no dejen nada a la suerte, prepárense al 100%. Hay veces que no se necesita talento para llegar, hay veces que se necesitan ganas, entusiasmo, persistencia, se necesita manejar otro idioma, se necesita tener una buena ética de trabajo. Si a eso le añadimos un poquito de suerte y talento, van a llegar. Al menos yo les puedo asegurar una cosa, una oportunidad de demostrar su talento van a tener, no la dejen pasar, prepárense al 100% para cuando llegue caer con todo, caer con todo y tratar de conectar al rival donde más duele, en la mandíbula y meterse donde ustedes merecen meterse. Creo que el chance va a llegar, pero no dejen nada a la suerte, hay que prepararse todos los días, ortografía, dicción, cultura general, historia, pasión por el deporte y sobre todo esa necesidad de crecer, de encontrar inspiración en algo o en alguien para crecer todos los días. Hay que dominar otro idioma y lo demás llega solito. Con un poquito de talento y dedicación más un poquito de suerte, ese chance va a llegar, hay que aprovecharlo. Nada más, es lo único que les puedo decir. Un extraordinario, un magnífico mensaje de Jorge Eduardo Sánchez, una de las voces icónicas, uno de los grandes emblemas, porque lo eres, Jorge Eduardo, es la empatía que genera, es lo que precisamente hace que la mayoría del público te respete y te admire por tu trabajo y aparte por tu actitud ante la vida y sobre todo ante tu profesión, que de verdad eres un gran profesional. Amable eres, de verdad, Ramón, muchas gracias por lo que me dices. No, caray, es cierto, Jorge Eduardo, y precisamente por eso en nombre del equipo de Soccer Radics MX, te quiero agradecer por estos minutos, una charla valiosísima que nos llevamos de verdad acá en el corazón y que seguramente todos los amigos de Soccer Radics MX que puedan verlo en nuestra página, también se llevarán un gran mensaje no solamente del profesional, sino también de la persona, de Jorge Eduardo Sánchez. Claro que sí, al contrario, hermano, muchas gracias a ustedes, gracias por el chance de hablarle a tu público y ánimo a seguir disfrutando de los deportes, en este caso del fútbol, y nada, a seguir soñando con lo que nosotros buscamos todos los días y con persistencia, cariño, afecto y empeño lo vamos a conseguir. Gracias, simplemente agradecerles a ustedes el que me hayan llamado y buenas noches y dejen dormir. Un fuerte abrazo, Jorge Eduardo, muchas gracias. A la orden, bye bye. 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 Bye.